El presidente municipal de San Miguel de Allí, solicito permiso para dar inicio al desfile cívico-deportivo conmemorativo al 106 aniversario. La escena de revolución encabezando este desfile, acompañado de su directora, la maestra de la Comunidad de San Miguel de Allí, solicito a los ganadores de cada una de las categorías, a las ganadoras, pero a todos y cada uno de las y los almigueles que participó, a sus familias que están aquí acompañándolos. Con un total de 123 emergencias, de las cuales nos deja un saldo de 55 pacientes atendidos por causas traumáticas, 46 pacientes atendidos por causas clínicas, por diversidad. Cerca de 20 mil personas entre locales y turistas, según datos de Protección Civil, se dieron cita en el jardín principal para disfrutar del desfile conmemorativo del 106 aniversario de la Revolución Mexicana este domingo 20 de noviembre. Fue a partir de las 11 de la mañana que el contingente, integrado por 3 mil alumnos de 70 escuelas de diversos niveles, emprendieron el tradicional recorrido, mismo que partió de El Cardo hacia las calles Ancha de San Antonio, Zacateros, Canal, Hernández Macías, Mesones, Núñez, San Francisco, Plaza Principal Norte, Portal Allende, Plaza Principal Sur, Correo y Recreo, hasta llegar al jardín. El alcalde Ricardo Villarreal, acompañado de Emilia Vega, presidenta del DIF municipal, la diputada federal Verónica Agundis, así como integrantes del Honorable Ayuntamiento y miembros del gabinete, también disfrutaron del desfile realizado a través de la Dirección de Educación e Infraestructura. Estudiantes de universidades, bachilleratos, secundarias y primarias caminaron por las mencionadas calles mostrando sus habilidades físicas, con bailables, tablas rítmicas y porras, ocasionando aplausos y gritos de apoyo de quienes se reunieron a ser partícipes de la conmemoración. Canciones mexicanas y vestimentas típicas engalanaron el evento, en el que también participaron diversas bandas de guerra, asociaciones civiles y cuerpos de emergencia. Fueron cerca de cuatro horas en las que los sanmiguelenses y sus visitantes recordaron el conflicto armado iniciado en México el 20 de noviembre de 1910, que es referido como uno de los acontecimientos políticos y sociales más importantes del siglo XX en nuestro país. ¡Fueron y minuto! ¡Gracias! ¡Jubertud somos nosotros! ¡Jubertud y nada más! ¡Jubertud y nada más! ¡Jubertud y nada más! Solicito la autorización para dar el parte de novedades correspondientes al destino. Este día desvió una bandera nacional, tres bandas de guerra, siete escuelas primarias, cinco escuelas secundarias, ocho bachilleratos, seis universidades, dos asociaciones civiles y cuerpos de emergencia, así como 29 vehículos. Todo transcurrió sin validad, señor. Les doy las gracias por su asistencia. Este domingo 20 de noviembre sanmiguelenses y foráneos participaron y fueron testigos de la tradicional carrera de la revolución. Fue a partir de las 4 de la tarde que los 300 participantes de esta carrera que celebró su edición número 40 comenzaron su camino desde diferentes puntos según la categoría y rama en que participaron. La ruta de 18 kilómetros salió desde el Santuario de Atotonilco, la de 8 kilómetros desde Taboada y la de 5 kilómetros de San Ramón. Posteriormente los corredores se incorporaron a la Calza de la Aurora para proseguir las calles de Hidalgo, Mesones, Núñez y San Francisco. Finalmente dieron vuelta por la plaza principal. Gritos eufóricos, aplausos y porras acompañaron a los corredores sobre su paso por el jardín, pues ahí curiosos y seguidores de antaño se dieron cita para apoyar a algún conocido o a todos los participantes. Luego de la carrera, que tuvo categorías varoniles, femeniles, para jóvenes y veteranos, así como para participantes con alguna discapacidad física, los asistentes estuvieron presentes en el acto protocolario encabezado por el presidente municipal Ricardo Villarreal. Por supuesto felicito a los ganadores de cada una de las categorías, a las ganadoras, pero a todos y cada uno de las y los San Miguelenses que participó, a sus familias que están aquí acompañándolos, porque este es un gran evento para todas las familias sanmiguelenses. En este gobierno fomentamos el deporte porque estamos convencidos que es la mejor manera de generar mejores ciudadanos que nos ayuden a construir una mejor ciudad. Seguro te atendemos mejor, porque de la mano con la sociedad mejoramos los trámites y servicios de gobierno del Estado. Gracias al programa Mejor Atención y Servicio Más, las oficinas adscritas son sinónimo de calidad, rapidez, orden y un trato de excelencia. Con el programa Más, impulsamos una administración capaz, pero sobre todo con sentido humano. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Gobierno del Estado. Los uniformes que observa el gobierno del Estado están muy padres. Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de Educafins V, apoya la economía de las familias, otorgando el uniforme deportivo de forma gratuita. No compres el uniforme. Este ahorro nos ayuda para incentivar a nuestros hijos. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado. En SUBE te presenta Proma Joven, un apoyo económico para madres jóvenes y jóvenes embarazadas. Este apoyo te permitirá concluir tu educación básica y alfabetización. Infórmate y postula en www.educafins.com. Impulsemos el desarrollo inclusivo de todos. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado. Sus manos entrelazadas cubren la expresión de agonía causada por la asfixia. Ignacia Aguilar era enterrada a vida. Programa de inclusión digital de Gobierno del Estado a través de Educafins V. Con mi tableta alcanzo mis metas. Pronto tú también. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado. Hey, ¿a dónde vas? Voy a verificar el carro. ¿Y eso para qué? Así contaminamos menos. En Guanajuato modernizamos los centros de verificación por tu derecho a mejor calidad del aire. Instituto de Ecología. Gobierno del Estado. Zapasma te recomienda. Manejar con precaución y utilizar alternativas viales. Del 4 al 19 de noviembre estaremos trabajando en las calles de Juárez, Humarán, Recreo y Corregidora. Instalando tubería y colocando cajas de válvulas. Además, se ampliarán las banquetas y colocarán rampas. Importante. En la calle de Juárez únicamente habrá circulación para el transporte público. Por favor, utilizar vías alternas. Sectorización San Miguel. Con estas obras garantizamos el agua en tu hogar. No aguantas nada. Eres un bebito... ¡No! ¡Tenero! ¡Tenero,変ed! ¡Señor,変ed! ¡ TeilQué! ¡Señor, quemér繼續! ¡Alto al bullying! En la cancha como en la escuela, juguemos limpio. ¡Contra la violencia escolar, soy la solución! A partir de este 20 de noviembre y hasta el día 27, la Plaza Cívica es sede de la 38ª Feria de la Lana y el Atón 2016. Este domingo autoridades municipales encabezadas por el alcalde Ricardo Villarreal inauguraron la muestra que en esta ocasión reúne a 85 expositores, de los cuales 62 son sanmiguelenses. Durante el acto inaugural estuvieron también presentes el diputado local Juan José Álvarez, la diputada federal Verónica Agúndiz, la directora de Desarrollo Económico y Turismo Sonia Torres, así como integrantes del Honorable Ayuntamiento. Durante su mensaje, Ricardo Villarreal mencionó el gran apoyo que se dará a los artesanos locales con el proyecto de la estación, el cual contará con una tienda de artesanías y un centro de exposiciones artesanales con un espacio para 50 comerciantes, que abrirá un día a la semana. Además, recordó que el pasado 8 de noviembre se benefició a 30 artesanos con apoyo económico para materia prima con un monto de 4 mil pesos, gestionado al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. Asimismo, recalcó que este año se apoyó a 25 artesanos en la gestión de la compra de mercancía por Fonart, a 35 más en maquinaria y herramienta, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable, y a otros 25 en la participación en exposiciones nacionales como la Feria del León 2016. Como parte del evento, se entregaron un par de reconocimientos, a Francisco Sánchez Quintana por el buen desempeño del montaje de su stand y a Ramiro Miranda Hernández por su valiosa exhibición del tejido de tapetes de lana. Cuando entra, vendrá con buenas cosas para la artesanía, tendremos finalmente, por ahí del mes de abril del año que entra, el nuevo centro de exposiciones de la estación del ferrocarril, en donde todos los domingos más de 50 productores estarán enseñando sus productos y de esa manera lograremos seguir enseñándole a todo el mundo lo talentoso que somos los sanmiguelenses. La señora Rosa María Domínguez Ramírez. Muy bien. Bueno, platíquenos, ¿cómo les ha ido en estos días que comenzó la Feria del León? Bueno, pues gracias a Dios en estos días nos ha ido bien. Ha habido mucho turismo y pues estamos muy agradecidos de estar aquí. Así es. Y el puente, bueno, pues fue muy bueno. No, pues el puente, olvídese. Quisieron que siempre fuera puente, ¿verdad? Pero 20 de noviembre, pues muchísima gente. Muy bien. Y hoy también ha habido mucha gente. Muchas gracias. Sí. ¿Qué podremos encontrar en esta Feria de la Lana y el Atón? Pues en esta Feria de la Lana y el Atón se encuentra, pues toda clase de artesanías, principalmente, claro, que es la Feria de la Lana y el Atón. Hay muchas cosas de lana, muchas cosas de latón, cobre, latón, alpácar. Entonces, pues más que nada invitamos a todo el turismo en general para que vengan a, pues a este lugar, que estamos aquí en la Plaza Cívica, para que conozcan toda la artesanía de San Miguel Allende. Y también, pues, más que nada a los salmiguelenses nos visiten y aquí los esperamos. ¿De qué hora a qué hora están por aquí? Estamos de 10 de la mañana a 8 de la noche, pero cuando hay gente cerramos a las 9 o un poquito más tarde. ¿Hasta qué día van a estar? Pues estamos hasta el domingo. El domingo es de 18 al 27. Inauguraron el día de ayer. Sí, ayer. Ayer vino nuestro señor presidente, que le agradecemos de antemano todo el apoyo que nos ha dado al comercio y al artesano salmiguelense. Ramiro Miranda Hernández. Bueno, platíquenos, ¿qué es lo que estamos ofreciendo por aquí en la Feria de la Lana y la Toma? Tapetes de lana. Tapete de lana. Sí. Muy bien. Mucha... Tapete de lana de aquí de San Miguel Allende. Así es. ¿De dónde es usted? De aquí de San Miguel Allende, pero bueno, de aquí de la Presa Allende. Ah, muy bien, de la Presa Allende. Y bueno, pues, hacer una invitación a la gente a que venga y conozca de toda esta variedad. Que se dejen venir, que estamos aquí hasta el domingo a las 8 de la noche. Este, aquí tenemos variedad de diseños, algún diseño especial, se lo hago. Así es. ¿Usted lo trabaja todo ahí? Yo trabajo todo. Teño la lana, este, la lavo, la... Hago todo yo. Muy bien. A ver, platíquenos un poquito de, por ejemplo, estos diseños que vemos aquí. Este diseño es para, para mí es, se lleva más material que este, pero, pero lo hago más, más rápido este diseño que este. Ah, miren, nada más. Eso, o sea, nomás, es un poco, o sea, nomás cambia, ¿verdad? Tomo las cosas poquito porque aquí, en este me llevo más material, pero lo hago más rápido, sino en este me llevo más tiempo y un poco menos material. Muy bien. Sí, así es. Bueno, hay varios diseños y depende del diseño que, que, que le guste el cliente y se lo hago. Muy bien. Bueno, pues haga una invitación, don Ramiro, para que se vengan aquí a la Feria de las Damias. Una invitación a toda la gente turística que vino a visitarnos, este, esta vez y que se vengan aquí a comprar. Hay varios diseños, varios, este, precios, y todo, de, sí, tengo varios precios, le digo, este, desde tapetes más chicos hasta grandotes, sí, de todo tenemos. Bueno, y también la gente de aquí de San Miguel que venga y que uno conozca estos productos que son de aquí de San Miguel Leyendo. Sí, este, es la primera vez que vengo yo aquí a participar a esta feria, sí, apenas voy, voy empezando, ¿verdad?, así a poner mi negocio. No tengo todavía dónde, dónde vender, más que, más que esta vez vine aquí. Ya, pero ahí vamos, al paso. Hola, ¿qué tal? Soy Cintia Armenta Armas y venimos de Tetihuacán, Estado de México. Muy bien, platícanos un poco de lo que podemos encontrar aquí en esta feria de la lana. Bueno, esta feria de la lana y el latón es originalmente para las personas, productores artesanos de aquí del estado. Entre todo esto también estamos invitados de algunos otros lugares y, bueno, no sé, pueden encontrar madera de Michoacán. Aquí estamos nosotros, bueno, en nuestro caso somos de Tetihuacán. Ahí lo que se extrae principalmente es la piedra de obsidiana. Nosotros, en nuestro caso, venimos, además de vender, también venimos a traer un poquito de nuestra cultura, de nuestras raíces y venimos ofreciendo esculturas. Bueno, tenemos así como para todos los gustos, ¿no?, tanto esculturas como piedras pequeñas. Entonces, de igual forma estamos ofreciendo cuarsos, cuarsos de su variedad amatista, blanco, rosa, venturinas, otro tipo de piedras. Nuestro giro es principalmente la piedra. Son pocos días los que se llevan de esta feria, pero ¿cómo les ha ido? ¿Cómo han visto esa noche? Para empezar, es un pueblo que por sí solo atrapa, ¿no?, invita mucho y lo que vemos, incluso a nosotros, no nada más turismo extranjero, sino también nacional, ¿no?, pero lo que vemos es esa hospitalidad, es este, el trato, la gastronomía, no, o sea, yo creo que no acaba uno de llenarse la vista, ¿no?, con la arquitectura, el, no sé, hay tantas cosas tan... O sea, hay tantas cosas que, a pesar de que es pequeño, hay muchas cosas que disfrutar aquí. Así es, ¿y cómo les ha ido? Pues, en cuestión de trabajo, es muy agradable el ambiente. Nos ha ido bien, no podemos quejarnos, pero además esto, no nada más es para que nosotros vengamos a promover nuestro estado, sino también es nosotros conocer otras personas, otras formas de trabajar, y, este, estamos muy a gusto, ¿no? Muy bien, bueno, pues, hacer una invitación a la gente, a los turistas como a la gente de aquí de San Miguel. Pues, no se lo pierdan, esto es solamente una vez al año, no esperen a que pase el tiempo, vengan ahorita, vengan a visitarnos, conózcanos, conozcan a tus compañeros. Lo más importante, yo creo, es que ustedes pueden contactar con productores directamente, no con un intermediario. Y de aquí, de verdad, se generan fuentes de trabajo, y no, o sea, no nada más te llevas una cajita, te llevas una historia. No, digo, en el caso de un tipo de trabajo, una piedra, te llevas una historia de familia, de gente que estamos aquí. Antonio Hernández, de Cruz Roja, nos da a conocer las incidencias más relevantes, suscitadas en la semana del 14 al 20 de noviembre, teniendo un total de 123 emergencias atendidas. Con las relevancias sobresalientes de la semana del 14 de noviembre hasta el día de ayer, domingo 20, con un total de 123 emergencias, de las cuales nos deja un saldo de 55 pacientes atendidos por causas traumáticas, 46 pacientes atendidos por causas clínicas, por diversas enfermedades, y pues bueno, tuvimos un total de 8 traslados locales, 2 traslados foráneos hacia la ciudad de Querétaro, otros hospitales. Hay un registro de 10 accidentes viales, del cual nos deja también un saldo de 10 personas lesionadas. Y pues bueno, seguimos atendiendo llamadas de emergencia, descubrimos las verdaderas o las emergencias reales por acudir a estos llamados. En total tuvimos 6 llamadas en falso. 6 llamadas en falso. Así es. ¿Alguna de las recomendaciones que hacerte? Pues mira, tenemos el cambio climático, cambio de temporada, pues nada más en prevención de enfermedades, de infecciones respiratorias. Se han incrementado ahorita las llamadas por atención a menores, por hipertermia, y pues bueno, el descuido o la atención o la no pronta actuación de los padres, incrementa esto a crisis convulsivas por causas febriles. Entonces pues, ante todo, el cuidado con los pequeños, el cuidado en general de la familia, para evitar el aumento de este tipo de situaciones, y pues bueno, con las convulsiones que tienen los menores, pues que te deje alguna secuela en su organismo. Guanajuato, seguro te atendemos mejor, porque de la mano con la sociedad, mejoramos los trámites y servicios de gobierno del Estado. Gracias al programa Mejor Atención y Servicio Más, las oficinas adscritas son sinónimo de calidad, rapidez, orden y un trato de excelencia. Con el programa Más, impulsamos una administración capaz, pero sobre todo, con sentido humano. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Gobierno del Estado. Los uniformes que observa el gobierno del Estado están muy padres. Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de Educafins V, apoya la economía de las familias, otorgando el uniforme deportivo de forma gratuita. No compres el uniforme. Este ahorro nos ayuda para incentivar a nuestros hijos. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado. Educafins V te presenta Proma Joven, un apoyo económico para madres jóvenes y jóvenes embarazadas. Este apoyo te permitirá concluir tu educación básica y alfabetización. Infórmate y postula en www.educafins.com. Impulsemos el desarrollo inclusivo de todos. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado. Tus manos entrelazadas cubren la expresión de agonía causada por la esfícte. Ignacia Aguilás era enterrada a vida. Programa de inclusión digital de Gobierno del Estado a través de Educafins V. Con mi tableta alcanzo mis metas. Pronto tú también. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado. ¿Eh? ¿A dónde vas? Voy a verificar el carro. ¿Y eso para qué? Así contaminamos menos. En Guanajuato modernizamos los centros de verificación por tu derecho a mejor calidad del aire. Instituto de Ecología. Gobierno del Estado. Para mantener un pollo feliz. A ver, pollo, ¿qué necesita la gente cuando está triste? ¿Qué? Pues a pollo. ¿Cómo se baña un pollo? ¿Cómo? Pollo viendo. Para. ¿Cómo está un pollo que la pasa mal? ¿Cómo? Pollo orando. ¿Y quién es el pollo más feliz? Pollo. Muy sabroso, muy saludable, muy pollo feliz. Ay, no aguantas nada. Eres un bebito. Alto al bullying. En la cancha, como en la escuela, juguemos limpio. Contra la violencia escolar, soy la solución. Guanajuato. Gobierno del Estado. En fechas pasadas, una unidad de Cruz Roja sufrió un accidente sobre la carretera a Querétaro, dejando dos paramédicos lesionados y daños en la ambulancia. Antonio Hernández nos habla de dicha situación, donde continúan con el procedimiento con los respectivos seguros para atender los gastos tanto de los paramédicos lesionados como los daños ocasionados a la unidad. Hasta ahorita, afortunadamente, el seguro de los vehículos está actuando. Todavía estamos en la gestión para lo principal, el ver por nuestros compañeros. Las causas materiales o los bienes materiales podemos recuperarlos en algún momento, pero lo importante es que a los compañeros también se les está brindando la atención. Hemos seguido, hemos estado al pendiente de la evolución. Bueno, el operador está tres meses en desca, tres semanas, perdón, rectifico, tres semanas de incapacidad, digámoslo de esa manera, puesto que las lesiones no fueron tanto de cuidado, sin embargo, sí son importantes. Y la compañera, la paramédico, pues ella sí va a hacer un poquito más extensa su recuperación. Sin embargo, está fuera de peligro. Afortunadamente, ella también se encuentra en su domicilio descansando y recuperándose de este incidente. Y, pues bueno, estamos en espera también de que se determine cómo van a quedar la situación en la cuestión de los daños que se le hicieron al municipio, porque al final de cuentas la ambulancia es de todos los sanmiguelenses. Así es. Bueno, pero sin embargo, bueno, pues ustedes continúan trabajando sin bajar la guardia, ¿no? Claro que sí, José. Recordando, teníamos un parque vehicular de ocho ambulancias. Para solventar o para las necesidades que tenemos de las emergencias en el municipio, necesitamos al menos de nueve a diez vehículos. Nos dejan con siete y, sin embargo, con esas siete ambulancias estamos acudiendo a las llamadas. Tratamos de cubrir el 100% de las emergencias, como te lo mencionaba, por falsas alarmas o por llamadas de juego de la población o de la gente. Pues bueno, descubrimos otra y es la causa principal por la que a veces no lleguemos a atender estas emergencias. Pero, como lo mencionas, seguimos en guardia, seguimos acudiendo a los llamados y pues con una ambulancia menos, pero sabemos y creemos que la vamos a recuperar para también el servicio de los ambulancias. En esto que mencionas, hacer hincapié a la gente, a aquellos que se dedican a hacer estas bromas, que quieren jugar un rato, bueno, pues que jueguen otra cosa. Ustedes están trabajando y, como dices, ahorita, pues de cierta manera limitados, ¿no? Pero saqueando todo el esfuerzo. Exactamente. Bueno, que jueguen a lo que deban de jugar. Sin embargo, con los servicios de emergencias, pues yo creo que ahí sí es un poquito de cuidar en que realmente los ocupemos para lo que son, ¿no? Atendemos vidas y, pues bueno, por este tipo de situaciones se puede llegar a perder. Firman convenio Fundación Vamos México y DIF San Miguel de Allende. El pasado viernes 18 de noviembre se llevó a cabo la firma del convenio entre la Fundación Vamos México, Crisma y DIF San Miguel de Allende. En este evento estuvieron presentes el alcalde municipal, Ricardo Villarreal, Marta Sagún, presidenta de la Fundación Vamos México, Vicente Fox Quesada, presidente del Centro Fox, Mariana Navarro, directora del DIF municipal de San Miguel de Allende y Sergio Legorreta, director general de Crisma. Mariana Navarro señaló que mediante la celebración de este convenio se estarán coordinando acciones entre las instituciones, esto con el principal objetivo de ampliar los servicios de terapia que brinda la unidad básica de rehabilitación del DIF municipal. Además, mencionó que con este vínculo se podrán brindar más posibilidades de terapia de rehabilitación física y neurológica, tales como tratamientos con el tanque terapéutico y la cámara de estimulación sensorial para personas con discapacidad de este municipio. En el marco de este evento se dio a conocer que actualmente el área de rehabilitación cuenta con un padrón de 190 pacientes, misma que a partir de la ampliación de su horario de atención incrementó en un 70% la productividad. El director de Crisma destacó que se trata de un nexo entre dos instituciones que tienen objetivos en común, pero realmente esto es un logro donde los únicos que se van a ver beneficiados son la comunidad sanmiguelense. Marta Sagún mencionó que sumando esfuerzos se multiplicarán los resultados. Es un lema de la Fundación Vamos México y de Crisma, es lo que justamente estamos haciendo a través de esta firma y sobre todo con este compromiso, mencionó Marta Sagún. Por su parte, Ricardo Villarreal anunció la posible apertura de nuevas instalaciones para el Crisma, lo cual es un esfuerzo por parte de la Fundación Vamos México y el ayuntamiento. Creo que es un día de fiesta, estar aquí celebrando este convenio que nos permite ayudar a estas familias, a estos chiquitos, a estas mamás, a estas familias que por sí mismas tienen un dolor grande al tener un chiquito diferente, enfermo, que necesita una mano amiga y que gracias a esta labor y a esta filosofía en común que tenemos con el DIF y de manera particular con el DIF de San Miguel de Allende y por eso toda mi gratitud para Emilia y toda mi gratitud para Mariana y desde luego para usted, señora Calla, de poder realizar este convenio. Este convenio es muy importante porque sigue demostrando por qué San Miguel es el municipio que es y por qué estamos en boca de todo el mundo, literalmente. Y es, por supuesto, por lo que es arquitectónica, cultural, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, pero sobre todo por nuestra gente. Porque aquí en San Miguel no hay divisiones, hay unidad y porque todos trabajamos constantemente por lograr garantizar un mejor nivel de vida para todos. Gracias por ver el video.